bienvenidos a mi canal Luce Aroma les habla Consuelo Radefer desde New Zealand el día de hoy les quiero mostrar cómo hacer un maravilloso jabón con una técnica de madera un jabón bastante lindo súper artesanal muy rústico y la verdad pues este que hice especialmente hoy es para un cliente que lo quiere muy muy rústico o sea que no pulí las caras del jabón los ingredientes para este proyecto son aceite de olivas aceite de almendras aceite de coco ácido esteárico lactato de sodio hidróxido de sodio agua destilada fragancia y óxidos de color de color café óxido rojo amarillo mostaza color negro y además dióxido de titanio que va a ser el color blanco diluidos en aceite de almendras bueno les cuento que esta fórmula fue pensada con un 9% de sobre engrasado y un 32% de concentración y hace 1700 gramos de jabón que es la medida del molde que voy a usar bueno los ingredientes que utilizamos fueron nuestros aceites líquidos y nuestros aceites sólidos nuestro aceite de almendra y nuestro aceite de coco y el de oliva obviamente aquí tenemos nuestro hidróxido de sodio nuestra sosa y nuestra agua desmineralizada congelada o frisada bueno aquí les voy a mostrar este es el el ácido esteárico que le va a dar dureza al jabón este es el el lactato de sodio que también le va a aportar dureza y también humectación a nuestro jabón bueno este es el color amarillo mostaza que yo usé este es un tono café este es el dióxido de titanio diluido en agua y este es un tono rojo un óxido rojo que dan una tonalidad como vino tinto y esta es una mica negra la verdad yo usé una mica negra se puede usar el carbón activado y bueno yo voy a diluir mis de mis colorantes en aceite de almendra bueno que no está contado en la fórmula es ese hace aceite extra que yo usé para diluir mis óxidos vamos a mezclarlos muy bien les cuento que la orden de este jabón la tengo para hacer jabones de chocolate entonces es una fragancia que le tengo respeto porque es espesa los jabones la trato con cuidado pero tiene un aroma muy profundo muy muy chévere muy rico entonces pues tengo que hacerlo de café porque esa es la orden que tengo pero se me va a espesar un poquito la traza entonces yo ya anticipé esto está esta fórmula que les doy es bastante líquida pero siempre depende de la clase de de fragancia que usemos no eso hace que la fórmula quede más espesa bueno nuestro siguiente paso será agregar la sosa en el agua cuidadosamente usando equipo de seguridad sin equipo de seguridad yo no les recomiendo de ninguna manera hacer este proyecto en un lugar preferiblemente ventilado y usando equipo vamos a mezclar con mucha prudencia para diluir toda la sosa en el agua y vamos a esperar un tiempo prudente hasta que todos los hielitos o el agua el agua se des congele completamente mientras tanto yo coloque el aceite de coco a derretir al baño de maría y cuando ya está líquido voy a colocar el ácido esteático para que se derrita también no se disuelva en el aceite de coco entonces lo voy a poner un poquito más en el baño de maría o esto se puede hacer en el horno microondas también bueno mientras tanto entonces voy a chequear mi agua con la sosa ya está casi completamente líquida entonces voy a agregar el lactato de sodio a este a esta fase no es una buena práctica hacerlo así empezaremos a agregar nuestros aceites líquidos bueno ya ahora todos son líquidos este nuestro aceite de coco con el ácido esteático y ahora agregaré que está bastante caliente y ahora voy a agregar mi aceite de almendras con mi aceite de oliva que no los calente eso los dejo naturales y bueno los voy a agregar en un en un recipiente con capacidad para poderlos mezclar de una manera segura sin salpicarme bueno vamos a colocarlos me voy a censurar que las temperaturas de mis aceites y la temperatura de mi sosa estén similar o igual entre 29 y 39 grados centígrados ya que para esta clase de procesos es fundamental la temperatura ya que quiero una fórmula un poco más líquida aunque yo ya bueno yo ya tengo presente que la que la fragancia que voy a usar me va a acelerar un poquito la traza entonces tengo que tener mucho cuidado agregamos la sosa en los aceites nos valemos de un colador para filtrar cualquier granito de sosa que no se haya mezclado correctamente normalmente eso no pasa pero puede llegar a pasar bueno ya agregamos la batidora de inmersión que es indispensable para este proyecto yo la uso con muchísima prudencia y cuidado como ustedes pueden ver ya se puede ver pues una textura bastante consistente ya empezó el proceso de saponificación y ya se empieza a ver un poco lista la traza no ya como con una característica de postre como de de natilla o algo así entonces pues es el momento de parar yo voy a manejarlo con muchísima prudencia sin espesar lo mucho bueno ya teniendo mi traza básica que es el color neutro entonces voy a empezar a separar esta traza en colores voy a tratar de hacer cantidades iguales yo la verdad no peso las cantidades pero si usted es más perfeccionista puede pesarlo para que use exactamente la misma cantidad de traza yo me guío porque mis jarritas tienen numeritos entonces más o menos los lleno hasta el mismo número entonces por eso no me preocupo mucho de pesarlos vamos a empezar a colocar la traza neutra para hacer los diferentes colores y 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 Gracias por ver el video. Bueno, aquí agregaremos nuestro invitado especial, la fragancia de chocolate. Mezclaremos cuidadosamente cada color para que se use todo el pigmento que tenemos en el fondo. Y también para tener un color consistente. Entonces ahora les cuento que voy a usar el molde, un molde que usé en el jabón pasado. Que este molde me encantó, es de pastillas, muy fácil e ideal para este tipo de diseño. Ya que me evita tener que hacer más cortes. Entonces bueno, pues vamos a empezar a colocar nuestros colores en la jarra. El secreto de esta técnica es siempre verter los colores en la misma dirección. O sea, en la misma rayita vamos a verter todos los colores para hacer como una gama de color una seguida de la otra. Entonces pues ese es básicamente como el secreto principal de esta técnica, de esta manera de hacerlo. Hay diferentes formas, pero esta es como una de las fáciles con un resultado muy bueno. Aquí como pueden ver yo agregue ya mi fragancia y se espesó un tanto la traza. Pero bueno, vamos a seguir. A mi las trazas espesas ya no me asustan mucho, la verdad. Yo ya me he vuelto más experta en trazas espesas que en trazas líquidas. Entonces pues está bien, miren. Entonces así se va vertiendo hasta que la jarra se llene en su totalidad o hasta que usemos toda la mezcla. Vale la pena mencionar que esta técnica también es conocida como la técnica de wood grain en inglés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno y una vez mi jarra está lista, entonces vamos a empezar a verter con mucho cuidado y con prudencia. Entonces voy a acercar mi molde y voy a empezar a verter de lado a lado, haciendo como líneas, líneas de lado a lado a lo largo del molde. ¡Suscríbete al canal! Y de vez en cuando se para y se hace como, se devuelve un poquito y se hacen como los ojos de la madera, ¿no? Como el diseño ese redondo que tiene la madera, si ustedes quieren. Como la traza se está empezando a espesar un poquito, entonces me cuesta un poquito que la traza se mueva hacia adelante. Pero bueno, ahí despacito vamos, vamos, vamos. ¡Suscríbete al canal! Y se vaya llenando el molde. Y pueden ustedes apreciar y ver el corte y van a entender por qué me gusta más este molde porque ya vienen las pastillas listas. Y bueno, así quedó el jabón. Este fue el jabón, así quedó. Y bueno, aquí ya pasaron 24 horas o quizás un poquito más de 24 horas. Y el jabón se ve completamente seco, consistente, listo para cortar. Me encantaron los colores, me encantó la combinación. Quedó bastante, bastante rústico el jabón. Y bonito, a mí me gustó. Vamos a cortar, a desmoldarlo, a cortarlo. Y luego que una vez esté cortado voy a pulir bien las caras, voy a pulirlas por los bordes, pero voy a dejar la parte de encima completamente rústica. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Bueno, y aquí quise tomar una foto con muchísimo más luz para que puedan apreciar exactamente los colores. Quedó un jabón bastante dramático, me parece muy bonito. Entonces, bueno, vamos a cortarlo. Vamos a cortar las pastillas, a ver cómo quedan. Vamos a cortar las pastillas. por favor no olvide suscribirse a mi canal que de esa manera usted me estaría colaborando muchísimo muchísimo para poder seguir compartiendo todas las técnicas que tal que tenemos y que sabemos bueno entonces no olvide suscribirse dejar un mensaje lo que le gustaría ver que yo hago una lista y poco a poco poco a poco voy complaciendo la gente espero que este jabón les guste que esta técnica pues la puedan aprender en realidad es una técnica bastante sencilla siempre con unos resultados muy especiales unos jabones espectacularmente lindos que se venden muy bien y gustan muchísimo entonces no dejen de hacerlo y vean mis otros vídeos que les dejo en la cajita de descripción que siempre les dejo grandes sorpresas en la cajita de descripción y aquí les dejo unas fotos de los jabones que he hecho con técnicas parecidas y también en los invito a que miren mi cajita de descripción que ahí les dejo una invitación a unos grupos en facebook que no se los deberían perder porque son maravillosos no olviden suscribirse a mi canal darnos un like y contarnos qué quieren ver y seguirnos en nuestras redes sociales estamos en instagram facebook tiktok y pinterest y nos vemos pronto con un proyecto especial chao hola amigos soy consuelo radefer de dulce aroma soy la persona que está detrás de estos vídeos estas manos son las que hacen esos jabones que ustedes ven cada semana en mi canal si ustedes les gustan mis vídeos y los 5 los encuentran enriquecedores por favor suscríbase a mi canal déjenme un mensaje un like en mi canal que de esa manera usted me estaría colaborando muchísimo muchísimo para seguir con esta misión cada semana yo vengo con nuevas técnicas de saponificado en frío saponificado en caliente jabón de glicerina bombas efervescentes champú sólido y acondicionadores entonces los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales estamos en instagram facebook tiktok y pinterest y no se pierdan mi siguiente vídeo que es fantástico chao